Me culio, pe Hace un año... No, amigo, si he hecho hace un mes el stream Pero bueno Me ganas tus videos, ojalá te mueras, gracias Muchas gracias, amigo Que grande Ojalá, ojalá que te hagan caso, también Ojalá te mueras No tengo tanta suerte Aunque quiera Me encanta su comentario Me salió muy bien, la verdad Uy, me está llamando ¿Aló?